Solicitamos a la población costarricense llegar a los 121 comités auxiliares de la Cruz Roja Costarricense en todo el país y entregar los cuatro kits que estamos solicitando. Esto es muy importante que vengan los kits completos porque de esta forma la Cruz Roja Costarricense podrá enviar estos suministros a las poblaciones que más lo necesitan en el menor tiempo. Uno de los kits que estamos solicitando es el kit de higiene que es este que tenemos por acá el cual está conformado por pañales para adultos, pañales para niños, cuatro barras de jabón personal, toallas sanitarias femeninas, una pasta dental, cepillos de dientes y cuatro rollos de papel higiene. Otro de los kits que estamos solicitando a la población costarricense es un kit de alimentación. Este kit deberá estar conformado por dos cajas de leche, tres latas de atún o sardinas, un paquete de manteca, dos paquetes de salsas, tres paquetes de macarrones o pastas, dos paquetes de frijoles de un kilo cada una, cinco paquetes de refresco, cuatro paquetes de sopas en polvo o instantáneas, una bolsa de café de 500 gramos, una bolsa de arroz de 2 kilos, una bolsa de azúcar de 2 kilos, un paquete de sal de 500 gramos, cuatro barras de mantequilla o una caja de mantequilla, una botella pequeña de sirope, salsa inglesa, y un galón de agua de 6 litros. Otro de los kits que estamos solicitando es el kit de limpieza familiar para el hogar, el cual está conformado por una cubeta, un cepillo, un palo piso, una escoba, dos paquetes de guantes para manos, dos paquetes de jabón en polvo, dos paquetes de bolsas de basura tamaño mediano, una esponja, y un lavaplatos. También tenemos el kit de cocina, este está conformado por una olla de 7 litros con una tapa de aluminio, un sartén de aluminio con una tapa de 24 centímetros, cinco platos hondos de aluminio, cinco vasos de 12 onzas preferiblemente en material de aluminio, cinco cucharas de acero inoxidable, un cucharón de aluminio con mango. Recordamos a todos entregar únicamente la asistencia en los 121 comités auxiliares de la Cruz Roja y los invitamos a las familias, a la comunidad y a la empresa a reunirse a entregar estos kits de forma completa. Muchas gracias. 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 Gracias.